Santo del día, 3 de marzo. Hoy la iglesia nos invita a recordar a San Emeterio y San Celedonio. El poeta hispano Prudencio recogió en versos los relatos de la muerte de Emeterio y Celedonio. Calahorra está unida a estos soldados por el hecho de su martirio y quizás también por ser el lugar de su nacimiento. Otros señalan a León como cuna por los libros de rezos leoneses. En la parte alta de Calahorra está la iglesia del Salvador, por donde antes estuvo un convento franciscano y antes aún la primitiva catedral visigótica que debió construirse según la costumbre de la época, junto a la residencia real para defensa ante posibles invasiones y que fue destruida por los musulmanes en la invasión del 923, según consta en el códice primero del archivo catedralicio. No se conocen las circunstancias del martirio de estos santos. No las refiere Prudencio. Qué pena que el emperador Dioclesiano ordenara quemar los códices antiguos y expurgar los escritos de su tiempo. Con ello intentó, por lo que nos refiere Eusebio, que no quedara constancia ni sirviera como propaganda de los mártires y evitar que se extendiera el incendio. Tampoco hay en el relato nombres que faciliten una aproximación. Fue al comienzo del siglo IV en la persecución de Dioclesiano, parece mejor inclinarse con la fuente por mitad del siglo III, en la de Valeriano, contando con que algún otro retrate la historia hasta el siglo II. Cierto es que Prudencio nació hacia el 350, deja escrita en su verso la historia antes del 401, cuando se marcha a Italia. Hablando de ella, como ve suceso muy remoto y no debe referirse con esto al tiempo de Danciano, porque esta época ya fue conocida por los padres del poeta. Es bueno además no perder de vista que el narrador antiguo no es tan exacto en la datación de los hechos como la actual crítica, siendo frecuente toparse con anacronismos poco respetuosos con la historia. El caso es que Emeterio y Celedonio, hermanos de sangre según algunos relatores, que fueron honrados con la condecoración romana de origen galo, llamada Torques por los méritos al valor, al arrojo guerrero y la disciplina marcial, ahora se ven en la disyuntiva de elegir entre la apostasía de la fe o el abandono de la profesión militar. Así son de cambiantes los galardones de los hombres. Por su disposición sincera a dar la vida por Jesucristo, primero sufren prisión larga hasta el punto de crecerles el cabello. En la soledad y retiro obligados bien pudieron ayudarse entre ellos, glosando la frase del Evangelio que era el momento de dar a Dios lo que es de Dios, después de haberle ya dado al César lo que le pertenecía. Su incertidumbre, castrense, les ha preparado para resistir los razonamientos, promesas fáciles, amenazas y tormentos. En el arenal del río Sidaco se fija el lugar y momento del ajusticiamiento. Cuenta el relato que los que presencian el martirio ven asombrados cómo suben al cielo el anillo de Emeterio y el pañuelo de Celedonio como señal de su triunfo señero. Muy pronto el pueblo calagurritano comenzó a dar culto a los mártires. Sus restos se llevaron a la catedral del Salvador. Con el tiempo algunas iglesias hispanas, francesas, dispusieron de preciosas reliquias. Junto al adenal que recogió la sangre vertida se levanta la catedral que guarda sus cuerpos. Hoy Emeterio y Celedonio, los santos cantados por su paisano Prudencio y recordados por sus compatriotas Isidoro y Eulogio, son los patronos de Calahorra que los tiene por hermanos de sangre, o lo que es de mayor vínculo, de patria, de ideal, de profesión, de fe, de martirio y de gloria. Hoy en su día pidámosle a San Emeterio y a San Celedonio que nos enseñen cómo el amor y la misericordia por nuestros cristianos es camino de salvación y plenitud. Oramos por todas las personas que hoy celebran el don de la vida. Felicidades por su cumpleaños. También por los que ya partieron en la presencia del Padre. Escribe tu oración en los comentarios y nombre a esa persona especial. San Emeterio y San Celedonio, rueguen por nosotros.